Abra su Biblia en el libro de Jeremia, capítulo 31. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Aleluya. Quisiera que toda la congregación, a menos que esté así administrado, que esté en el piso, que esté sentado, se pongan de pie para leer la Palabra de Dios. Aleluya. Santo, hay una Palabra de Dios para tu vida hoy. Santo. Gloria a Dios. Miguelito, sube un poquito más este micrófono, que yo necesito que llegue al infierno la voz mía. Oye, lo que estoy diciendo, yo quiero que la voz mía llegue al infierno hoy. Porque que usted crea que no, el infierno no ha visitado hoy aquí, ¿sabes? Señor, aquí está el Espíritu de Dios y aquí, ¡manda, Dios! Santo Dios. Libro de Jeremia, capítulo 31. Book of Jeremiah, chapter 31. Santo. Quiero que por reverencia a la Palabra de Dios. Quiero que por reverencia a la Palabra de Dios. Todo el que pueda estar de pie, esté de pie. Todo el que pueda estar de pie, esté de pie. Lo vale en un solo verso. Un verso. Y se encuentra en el versículo 4. Es el versículo 3. Y lo vamos a leer primero en inglés y después en español. Y yo quiero que usted esté atento. Porque yo, todo lo que voy a hablar aquí hoy es Palabra de Dios. Y siempre es Palabra de Dios. Pero Dios me ha trazado una Palabra hoy para este pueblo. Y desde que puse los pies en la tierra. El diablo ha tratado de hacerme callar. Pero yo le digo al diablo desde aquí. Que la Palabra que Dios me pone en mi boca. La doy en la autoridad de Dios. Y la he hecho para atrás. Gloria a Dios. Y dice así la Palabra de la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos apareció en el pasado, diciendo, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Oiga bien. Diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, Te prolongué Mi misericordia. Levanta de la mano que te queda al lado. Y ora conmigo. Padre que mora en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre Dios. Dios mío. Dios mío. Déjalo. Ayúdanos. A predicar tu palabra, Dios mío. Rodea esta iglesia ahora. Con tus ángeles guerreros. Levanta vallado con tu espíritu cerco. Atamos al hombre fuerte. Atamos al espíritu fuerte. Atamos todo mal carácter ahora. En el nombre de Jesús. Queremos que tu palabra fluya y corra como río de agua viva. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Cásame conmigo en un solo espíritu. Ayúdanos. Que tanto en inglés como en español podamos pronunciar tu palabra. Recibe la gloria de antemano. Porque nosotros sabemos que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está al lado suyo. Ahora te toca a ti. Ahora es tu turno. No te entendió. No te entendió. Dígaselo con la autoridad de Dios. Ahora. Ahora. Te toca a ti. Es tu turno. Todavía no necesita a mí otra vez. No te escuches. No te escuches. No te escuches. Ahora. Te toca a ti. Es tu turno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Dónde está? Quiero que Dios me ayude. Gloria. Quiero que Dios me ayude. 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 Santo Dios. Yo reviso este verso. Cuando estaba revisando este verso. Se los días atrás Dios me lo dio. A few days atrás Dios me lo dio. Y yo pude observar cuánto amor. I could observe how much love. Cuánta dedicación. How much dedication. Cuánto cuidado. How much taking care of. Y cuánta misericordia. How much mercy. Dios ha tenido con mi vida. Dios ha tenido con mi vida. Es el Señor. I said Lord. Qué bueno tú has sido conmigo. How good you've been with me. Pero hay una voz que me dijo. I heard a voice that said. Ahora te toca a ti. Now it's your turn. Santo. Y al hombre le gusta la parte de Dios. And the man likes the part of God. Pero no le gusta verse la parte de él. But it's in like his part sometimes. Pero Dios viene a decirte hoy. But God comes to tell you. Ahora te toca a ti. Now it's your turn. Aleluya. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. The Lord has manifested himself to me a long time ago. Pastor, ¿cuánto tiempo hace que se manifestó? Pastor, ¿cuánto tiempo hace que se manifestó? Cuando tú estabas en el vientre de tu madre. When you were in your mother's womb. Cuando todavía tú no habías salido del vientre de tu madre. Ya Dios se había manifestado a ti. When you have even come out of your mother's womb. God has already manifested himself inside of you. Diciendo. Saying. Con amor eterno te he amado. With love and kindness I have loved you. Y cuando yo llegué a esa parte yo dije, Dios mío. When I got to that part I said, Lord. Cuál grande tú eres. How big you are. Porque cuantas veces no he amado, pero es temporalmente. Because how many times have they loved us, but it's just temporary. La gente que te dice te amo hoy. The people that tell you I love you today. Y mañana te mete un cuñal. Un cuñal por la espalda. And tomorrow they backstabbed me. Pero tú me has amado eternamente. But you have loved me forever. Eternally. Pero mira como dice, por tanto. Look what it says, because of that. Como te he amado eternamente, por tanto. Because I have loved you eternally. Te he prolongado. I have extended. Mi misericordia. My mercy. Yo quiero decirte a ti hoy. I want to tell you today. Que si tú estás aquí. That if you're here. Si tú estás vivo. If you're alive. Es porque Dios te ha prolongado su misericordia. It's because God has extended his mercy. Porque si no aquí no hubiera nadie. Because if not there would be nobody here. Aleluya. Pero el amor de Dios es eterno. Pero el amor de Dios es eterno. Es para siempre. Es para siempre. Y cuando usted profundiza en este verso. Y cuando usted profundiza en este verso. Y cuando usted profundiza en este verso. Tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar. Definitivamente. Definitivamente. Ahora me tocame. Es maté. Ya él lo hizo. He already did his book. Ahora me tocame. Ahora me tocame. Estamos comprometidos. We are committed. Con él por su misericordia. With him because of his mercy. Entonces. Prolonguemos nuestro servicio a él. So we should extend our service to him. No permitiendo que nada nos moleste. No permitiendo que nada nos moleste. Ni nada nos distraiga. O anything distraiga. Dios es bueno. Y ha tenido misericordia de nosotros. Y ha tenido misericordia de nosotros. God's standing his mercy on our lives. Hay que prologar el servicio a Dios. You have to extend your service to the Lord. Tan fácil. Tan fácil. How easy. Los enojados. We get mad. Tan fácil nos sentimos con las cosas de Dios. How easy. We take it with the things of God. Sin embargo Dios. But with all that God. Dice que nos ama eternamente. He says that he loves us eternally. Y prolonga su misericordia. He extends his mercy. Eternamente. Dios nos ha dado primero. God loved us first. Y cuando vamos al libro de Isaías. We go to the book of Isaiah. Capítulo 41. Isaiah chapter 41. Hay un texto aquí que lo conocemos mucho. Y lo amamos. It's the verse here that we know a lot. We love it. Porque nos conviene. Because it's good for us. Y dice. Porque te tomé de los confines de la tierra. Y de tierra lejanas te llamé. Y te dije. Mi siervo eres tú. Te escogí. Y no te deseché. I took him from the ends of the earth. From its farthest quarters I called you. I said you are my servant. I have chosen you and not rejected me. Es bueno Dios. God is good. Muy bueno es Dios. Real good. Pero si hemos recibido el espíritu de él. But I have wear something to his spirit. Nosotros también podemos hacer como él. That we can be like him. E imitar su amor. To imitate his love. La buena. And do good works. Y no malas. And not bad. En el capítulo. En el libro de Juan. Capítulo 3. Verso 16. The book of John. Hay otra manifestación hermosa del Señor. Chapter 3. Verse 16. Quiero hablar de la. Voy a mencionarte la palabra de Dios. I mention the word of God. Dios me dijo. Cogí y anota todos los versos que te voy a dar. Y empecé a escribir. Te parecía un reguilete. El lunes pasado. El lunes o martes pasado fue esto. Last Monday or Tuesday this week. Y me dijo. Escribe. He said. Right. Porque hay algunos que no me consideran. No consideran el amor mío. No consideran la misericordia mía. My mercy. Y siempre se están quejando. And they're always complaining. Recuérdale a quien soy yo. Remember who you are. Y lo que he hecho por ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigenito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mantenga vida eterna. For God so loved the world that he gave his only son. That everyone who believes in him shall not perish but have a eternal life. God doesn't want for anyone to get lost. Even when people go look for the darkness. Dios se les revela. God still reveals himself. Dios se les revela a través de una persona. Through a person. Dios se les revela. Él mismo se revela. Y le dice en medio de la oscuridad. He's just in the middle of darkness. ¿Qué tú haces aquí? What are you doing here? ¿Acaso no te la ve? ¿Acaso no te la impie? Didn't I clean you? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Tú no perteneces a este grupo. You're not this group. Te he amado. Have loved you. Desde la eternidad. For all turning. Y para la eternidad. And for all turning. ¿Por qué no me tienes en cuenta a mí? Why don't you have me account? ¿Qué te pasa? What's the matter with you? No te la engañar por el diablo. ¿Do not you say something like that about the enemy? Santo de Dios. Gloria. 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 En el libro de Ramón, capítulo 5, esta es la secuencia que me trae Dios a mí. This is the sequence that God has me. Verso 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romans 5, 8-10. But God demonstrates his love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. ¿Nos merecíamos que Cristo muriera? Did we deserve for God to die for us? No. No. No merecíamos que Dios mandara a su hijo a morir por ti y por mí. We do not deserve for God to send his son to die for you and for me. Por nuestras obras malas. For our bad works. No lo merecíamos. We didn't deserve it. Pero aún siendo pecadores. But even while being sinners. Él le envió a su hijo a morir por ti y por mí. I sent his son to die. Y dice el nuevo. El nuevo es mucho. Pues mucho más. Estando ya justificados. En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Since we now been justified by his blood. How much more shall we be saved from God's wrath through him. Hay una ira que Dios tiene. There's a wrath that God has. Que se va a desatar. There's a wrath that God will come up. Pero en el corazón de Dios. When the heart of God. Está librándonos de esa ira. He's freeing us. Y dice el 10. And it says, verse 10. Porque si siendo enemigos. ¿Sabía que usted fue enemigo de Dios? You know that you were enemy of God. Ay, pastor, no me digas eso. Que yo no vine aquí a oír eso. Tú fuiste enemigo de Dios. You were an enemy of God. Porque el que no está con Dios. ¿Con quién está? Because whoever is not with God. Then who are they with? Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados. Seremos salvos por su vida. For if when we were God's enemies. We were reconciled to him. To the death of his son. How much more have we been reconciled. Shall we be saved through his life? Fuimos reconciliados. We were reconciled. Estábamos peleados con Dios. We were against God. Aunque habíamos sido. Separados desde el vientre de nuestra madre. Even if we had been separated from our mother's womb. Nuestros pecados. Our sins. Nuestras iniquidades. Our iniquities. Nos hicieron enemigos de Dios. Made us enemies of the Lord. Separados de Dios. Separated from God. Pero llegó. El amor de Dios. But the love of God came. Llegó. La reconciliación con Dios. The reconciliation with the Lord. Y esta reconciliación. And this. Es la que nos hace ser ahora libre. This will let us be free. De la ira que viene. But the wrath is coming. Dígale que está lo suyo. Viene una ira. Tell the person that comes. There's a wrath coming. En el libro de Efesios. In the book of Ephesians. Capítulo 2. Verso 4. Dice. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor. Con que no. But because of his great love for us. God who is rich in mercy. Si Dios es rico en misericordia. Si Dios es rico en amor contigo. If he's rich in love with you. Yo le voy a decir un temor que yo tengo terrible. I'm going to tell you a fear that I have. Yo le voy a decir un temor terrible. Se lo voy a decir. Tremendous fear. And I'm going to tell you it. Él es Dios. He is God. Tú y yo somos criaturas. You and me are just as children. Y mi temor terrible es. And my tremendous fear is. Que cuando el hombre no entiende esto. That when a man doesn't understand this. Es como si se creyera en Mallorca. It's like if you thought he was bigger than his. Usted nunca ha ayudado a una persona. Y usted lo ayuda hoy. Haven't you ever helped somebody? You help him today. Y usted lo ayuda mañana. You help him tomorrow. Y usted lo ayuda pasado. You help him the next day. Y usted lo sigue ayudando. You keep helping him. Y de esa persona pa' acá no viene nada. And from that person over here nothing comes. ¿Será que él se cree mejor que yo? Is it that he thinks he's better than me? ¿Por qué? ¿Por qué todo tiene que salir de aquí pa' allá? Because why do you think I come from here over there? Y yo me pongo a veces a pensar. As soon as I start to think. Dios en su trono. The God in his throne. Diga, ¿pero qué le pasa a esta gente? What's the matter with that? Le doy, le doy. Le estoy jodando. I give him, I give him a keep. Se meten en los fanguelos, los lavo, los juegos. Se vuelven a meter en el fanguelo, los juegos a lavar. They go in the mud, I wash them. And they go back again and I wash them again. No me tienen en consideración a mí. They don't have me in consideration. Someone read the verse here that God 10 against the demand for There's going to be a day that he's going to say until here, that's it. Tú y yo tenemos que entender. You and me have to understand. Número uno. One. Él es Dios. He is God. Y al lado de él, tú y yo. And next to him, you and me. We are that thing. Somos nada. Y si él tiene ese privilegio con nosotros. We have that privilege with us. ¿Cuál es tú de media, amigo? What is your duty and mine? Ahora te toca a ti, amigo. Now it's your turn, my son. Y de eso se trata este mensaje. That's what this message is about. Ahora te toca a ti, amigo. Now it's your turn, my son. No te puedes acostar tranquilo. You can't go to bed at all. Si ya le has hecho algo. If inside of you. Que tú sabes. Que no le da a Dios. There's a please, God. Reconcíliate con Dios. Reconcile yourself with the Lord. Como en un día vino de buena gente a reconciliarse con sus enemigos que éramos nosotros. Just like one day he came to reconcile with his enemies, which is us, at one time. Hemos sido escogidos para salvación. We've been chosen for salvation. Tú no, tú no. Tú no fuiste escogido por Dios para inundicia. You weren't chosen by God. Tú y yo hemos sido escogidos por Dios para salvación. You and me have been chosen by God for the salvation. Cuando yo digo que Dios me escogió, Dios me escogió. Well, I hear someone say, oh, God chose me. Enseguida lo que está pensando en un viaje para Jerusalén. The first thing you think about is a trip to Jerusalem para cualquier otra cosa or anything else que no sea salvación. That's not salvation. ¿Y tú sabes cuál es el principio tuyo de por qué tú estás aquí? You know what was the beginning of why you're here? Salvación. Salvation. Porque hoy estamos aquí porque hoy estamos aquí pero mañana vamos a estar allá. Pero mañana vamos a estar allá. Esto aquí es temporal pero aquello allá es eterno. Y la gente por lo temporal siguen manchando siguen manchando el ticket de la salvación. La salvación. Yo vengo contra todo demonio hoy. I go against all demons today. Yo vengo contra todo contra todo, mira, oiga bien contra todo pensamiento pecaminoso against all thugs that are sinful. Y el que se pone a bravo aquí es porque tiene que nacer de nuevo es porque they've got to be born again. Oiga bien porque aquí habla la boca de Dios porque aquí habla la boca de Dios. Señor, aleluya. Eso es que no he hecho para atrás lo que yo doy aquí. That's why I don't take back when I give here. ¡Santo Dios! El libro de Tesalonicense Capítulo 2 Verso 13 dice Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Oiga la palabra. Escogido desde el principio ¿para qué? Mediante ¿qué? La santificación. Por eso es que Dios no puede bregar con lo que está asqueroso. No brega con lo sucio. Dios no trabaja con lo que está asqueroso. La santificación por el Espíritu y la fe es la verdad. Pero nosotros siempre estamos a agradecer a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor porque desde el principio Dios nos hizo a ti para ser salvado por el santificado de la Espíritu y por la creación en la verdad. ¿Usted cree que cuando usted va a limpiar y usted viene con ese vacío y la basura está en el piso y la basura está en el piso ¿Usted cree que la basura está contenta? ¿Usted cree que la basura está contenta? Que venga el vacío con su guapería ¡Hala, ha de cogerla! Que la basura se siente mal hermano La basura se siente mal hermano La basura se siente mal hermano Por favor Dios mi Dios Por favor Oye pero si la basura le dijera Dios mío Pero si se siente me convertirme Let me convert myself Yo voy a decir una cosa Yo me casé con Jesucristo I was married to Jesus Christ Yo soy la iglesia y él es el novio I'm the church and he is the husband I don't even know no woman in the name Who doesn't receive the word se constituye el amigo de Dios And the enemy of the Lord y el amigo mío también And mine too Santo eres Jesús Dice el verso 14 A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo He called you to this through our gospel that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ Aquí está la exhortación Así que hermano Estás firmes y retener la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra So then brothers stand firm and hold to the teachings we pass on to you whether by word of mouth or by letter Hay que aguantar lo bueno You have to hold on to what's good Let what doesn't work Just wait Why do you want to keep what doesn't work Keep what's good Amén Gloria a Dios Y dice el 16 16 Y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia May our Lord Jesus Christ Himself and God our Father who loved us and by His grace give eternal encouragement and good hope Conforte vuestros corazones Oiga Y os confirme en toda buena palabra y obra Encourage your hearts and strengthen you in every good deed and word Confirme Confirm En toda buena palabra No good deed En tu boca tiene que salir buenas palabras En tu boca En tu boca tiene que salir buenas palabras Y de tu vida tiene que salir buenas obras Y de tu vida tiene que salir buenas obras Amén No juegue más con Dios Le va a dar un cantazo He's gonna hit you Gloria a Dios Vengo contra Satanás y sus secuaces Y no tengo miedo Dios está conmigo Y si este militar está de pie Es porque nunca le ha tenido miedo al diablo Y a los secuaces que manda aquí Y a los demonios tampoco Suiva Primera de Juan Capítulo 4 Dice Verso 10 En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios Eso no fue el principio de lo que pasó Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amén This is love Not that we love God but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins Esta es la verdad This is the truth La verdad es que Él Lo hizo primero That he did it first Y que ahora And that now Te toca a ti It's your turn Ese me adelantó con el amor He went ahead with the love Ahora me tocame Now it's my son Corresponderle To corresponde Porque él ha sido bueno conmigo Because he has been good with me Dios me llevó a mí hasta Cuba Hermano God took me all the way to Cuba Me llevó a Cuba He brought me there Me pasó un video de toda mi vida en Cuba Hermano He passed a video of all my life over there De todo lo que yo no había tenido en Cuba Of everything I didn't have De todo lo que me ha dado aquí And everything he's giving me here Yo soy rico I'm rich Yo soy rico I'm rich Yo era un pobre en Cuba y no tenía nada I was poor in Cuba I didn't have anything Y lo primero que no tenía And the first thing I didn't have Era el bautismo del Espíritu Santo de Dios And the baptism of Christ The Holy Spirit Ahora me tócame Now it's my turn Estoy comprometido con Dios I'm committed to the Lord Y siempre he dicho esto I've always said this Y se lo voy a enseñar iglesia I'm going to teach you in church Si tener chavo If having money Me va a quitar esta conexión con Dios It's going to take away this connection with God Listen Si la abundancia y la prosperidad If the abundance and the prosperity It's going to make you go away from the Lord Then why would you need it It's not for a waste if the Bible says that look first for the things of the Lord The other things Vendrán So be a don Now it's your turn Now it's your turn Now it's your turn In the book of Ephesians capítulo 1 verso 4 dice según nos escogió en el ante de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él Ephesians 1 4 For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless and incite and love Para eso fue que Dios te escogió That's why God chose you Para que tú seas santo Para que tú seas sin mancha Para que tú seas sin mancha Ese tiene que ser tu búsqueda Ese tiene que ser tu oración That's to be a prayer Yo quiero ser santo I want to be holy Yo quiero que tú me limpies toda mancha I want you to clean me of a stain That has to be a prayer Here it explains Para que fuimos escogidos For what we were chosen We were chosen to be holy and without stain That's something in the series Eso es demasiado lo que está pidiendo Dios ahí ¿Verdad que sí? Sin mancha Without stains But you know what Tiene que ser el camino que te escoja Ese tiene que ser el camino que te escoja That has to be the path that you choose That's why the word says to meditate You're back Where you're walking Down or up Meditate en vuestros caminos Meditate in your path What am I doing where you Let me go Where am I going or para el norte ¿Para donde voy? South or north Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Seré fiel a Dios hasta la muerte Y yo te daré la corona de vida Dice la palabra Mateo 20, 16 Dice así Los primeros serán postreros Y los postreros Primero Matthew 20, 16 So the last will be first and the first will be last Porque muchos son llamados Because many are called Más poco los escogidos But few chosen Mucha gente está buscando lugares en estos tiempos Many people Many people are looking for places here in this time Because they want to be the first But this word says that the last one shall be the first Because God looks in the heart of the man He looks for what he's asking for what he wants What's the matter with him that he's not comfortable anywhere What's the matter with him that he doesn't pack with me And he's not according with where I put him Then the God's going to hit you Cuando dice Muchos son llamados Todos somos llamados a arrepentimiento a la salvación We're all called to repentance and salvation But his feet are chosen Talking about the ones that are selected To the ones according to the purpose Have been chosen Seleccionado Selection Llamado aquí todo el mundo hermano Everybody is called He's calling upon the whole human A los más Si usted menos se imagina Dios lo está llamando Porque Dios quiere que este mundo se salve completo Pero no todos son escogidos En esta iglesia hay mucha gente escogida ¿saben? Escogido por Dios Señalado por el dedo de Jehová Marcado por la sangre de Jesucristo Aquí están sentados aquí aquí ahora ¿saben? Su nombre En el libro de marco capítulo 13 20 dice la palabra de Dios y y el señor no hubiese cortado aquellos días nadie sería salvo más por causa de los escogidos que él escogió acortó aquellos días Mike 13 20 If the Lord had not cut short those days no one will survive but for the elect whom he has chosen he has shortened them hay un privilegio para los escogidos hay un privilegio el rey david tenía un ejército pero con él le tenían unos escogidos le llamaban los valientes a su nombre yo estoy terminando ya en el libro de Colosense capítulo 3 12 dice la palabra vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia aquí está esta es la forma que te toca a ti ahora aquí está el diseño de lo que tú y yo tenemos que hacer lo vuelvo a ver pues como escogido de Dios santo y amado de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia therefore as God's chosen people holy and dearly loved clothe yourselves with compassion kindness humility gentleness and patience eso es lo que Dios te está pidiendo en este día cuando el Señor me dio a mí el tema ahora te toca a ti me dio esa palabra para decirme lo que yo tengo que hacer lo que tú tienes que hacer Dios tiene todo el derecho Dios Dios el derecho de demandar de demandar ¿sabes por qué? Dios te ha dado mucho a ti Dios ha dado mucho a ti y si aquí hay gente hermano no hay alguien pero alguien que se cree pobrecito aquí tiene que nacer de nuevo porque su mentalidad está en la riqueza del mundo y no en la de Dios porque el que está aquí tiene que decir yo soy rico y decir I'm rich yo soy rico I'm rich yo tengo dinero soy rico porque el Dios de nosotros es dueño del oro y de la paz y cuando a algunos cristianos se les quita el signo del dinero de la cabeza y comienzan a buscar y start searching for the spiritual stuff the money's gonna come so en esta casa hace falta dinero I need money in this church en esta casa hay hermanos que necesitan trabajo y si Dios prospera a estos hermanos que no tienen trabajo llega dinero a la casa de Dios a través de su tiempo y de sus ofrendas through the tithes and offerings llega a la casa de Dios it comes yo no estoy diciendo que no hace falta eso pero la mente but the mind tiene que estar en Dios primero has to be in God first yo declaré prosperidad para este lugar creo que esta iglesia llevamos a cumplir ocho años que hemos pagado un precio es una búsqueda continua del espíritu siempre searching prosperidad para este pueblo prosperidad para la familia para la familia para la declaración I declare it venga alegría aleluya jesus ay padre aleluya ay señor oh gloria thank you jesus la fe la fe gloria amén y le voy a decir porque hay bendiciones trancadas ahora mismo i'm gonna tell you why there's some blessing that they just stop porque Dios me lo está diciendo ahora this guy is telling me now si no me buscan a mí primero dice Dios the Lord says that if you don't search for me first i'll say again and they don't search for me first they don't have no faith and they don't have faith the blessing doesn't come porque para aumentar la fe tiene que ser a través del espíritu de Dios because to gain the faith they ask me to spare a lot no hablan conmigo they don't talk with me no se someten a mí they don't submit themselves to me no aceptan they don't accept lo que le estoy ofretando ahora what I'm offering them como voy a bendecirlos no might be a blessing lo peor que puede tener un creyente the worst that a believer can have is be a person of ser inconstante being unconstant today I believe I should be here tomorrow but what if I'm in this place tomorrow Dios no bendice a ese Dios no bendice I'll say it from here God doesn't bless hasta que no acepte until they accept la voluntad de Dios the will of God it's the people that are in the north uno me llamó llorando one called me crying y el otro no me pasó and the other one sent me a text que no están aquí and they're not here porque se fueron fuera de la voluntad de Dios because they left out of the will of God you know what's the prayer that they asked for help me to pray yo tengo que regresar I have to come back la gente se corta la bendición hay gente que son muy soñadores pero no como José porque los sueños de José eran de Dios pero hay gente que los sueños de ellos es la imaginación y lo que ellos quieren hacer pero no son de Dios yo ato a ese demonio yo ato a ese pensamiento aunque no es de Dios porque no es de Dios los hombres de Dios y las mujeres de Dios son lo que es sí, sí y lo que no, no que es eso de una cosa y mañana otra quien, que hombre ni mujer de Dios es así and tomorrow es un tema that's not woman or man of God si Abraham no hubiera sido un hombre de Dios que le cayó a Dios y siguió la voluntad de Dios cuántas cosas pasó Abraham a que llegara la bendición y pasaron años pasaron necesidades tuvo que decir que la mujer de la hermana y nos creemos que todos lo merecemos que si no vemos cosas rápido y no vemos cosas rápido a persona así la impresión que me da número uno su confianza no está en Dios y número dos verdaderamente no ha tenido experiencia gloriosa con Dios porque el que haya tenido experiencia gloriosa con Dios sabe esperar en Dios no hay tiempo que quiera nadie es el tiempo que Dios quiera que espere me voy con Esteban y me voy a repetir el tema ahora te toca a ti ahora es tu tema y te creas el mejor siervo ni la mejor sierva creete que eres un hombre o una mujer que se quiere someter bajo la voluntad de Dios que se quiere servir a Dios que quiere hacer su voluntad y que no recibe ningún aviso del diablo ni ninguna oferta de Satanás porque hay gente que cuando aparece una oferta de Satanás si le gusta dice que fue Dios Dios está hablando aquí yo no sé a quién pero Dios está hablando aquí primero de Pedro capítulo 2 verso 9 pero vosotros soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios hermano para que anunciéis las virtudes de aquel que ocho amó de la tiniebla a su luz admirada but you are chosen but you are chosen a royal priesthood a holy nation a people belong to God that you may declare the praises of him who called you out of darkness into the wonderful light did you hear who you and me are we're not just anything Dios nos ha dado un sello he's given us a seal nos ha llamado nación santa he's called this holy nation nos ha llamado pueblo adquirido por Dios he's called those people acquired by God when are we going to hold on to that y vamos a crecer un poquito más we'll grow a little bit more y vamos a comenzar hacer aquellas cosas you start to do those things que no hacemos we don't do porque en el tiempo en que nos estamos preocupando even the time that we're worrying about it estamos dejando de hacer lo que Dios quiere que tú hagas we're stopping doing what God wants to do I'm going to tell you what God wants of you what God wants from you is through the praising no importa la situación en la que tú estás atrévete en medio del problema a levantar hermano santa al cielo y adorar a tu Dios atrévete oh you're holding hands so low no de boca ni de labio not just by your lips or from your mouth el corazón from the heart atrévete provoca ese Dios hermoso que tenemos que vea en tu corazón that he can see in your heart que de verdad tú eres un adorador de él that you truly are a worshiper and that you don't go back with things aren't going well porque si yo empiezo a hablar a cada uno de ustedes aquí cada uno de nosotros concluyéndome yo tenemos algo hoy porque quejarlo hay yo también tengo porque quejarme hoy me too pero si invertimos la cosa y yo le invito a usted a decir te voy a parar aquí enfrente para que tú me empieces a decir todas las cosas por las que tú tienes que agradecerle a Dios para donde se va la balanza y esto es algo que choca con mi vida porque yo lo he visto aún en el pastorado gente que este ministerio bendice 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 pero un día hubo algo que no pudo hacer el ministerio y se olvidó toda la buena que hizo el ministerio y se levanta el ministerio de murmuración as the ministerio of murmuring gossiping starts yo le voy a decir algo que siento ahora de decir cuando usted se entere que alguien se quedó mudo aquí cuando usted se entere que alguien se quedó no se asuste don't be scared porque ya yo le pedí eso a Dios porque ya yo le pedí eso a Dios porque él es el que hizo el cuerpo va a ser mudo a los murmuradores a los inconstantes a los inconstantes este ministerio ha llegado a un nivel espiritual tan serio el que no reconozca donde está sentado Dios lo va a sacar y a mí como pastor me va a doler es hora de reconocer es hora de agradecer es hora de servir es hora de adorar esta iglesia está en ese tiempo estamos en ese tiempo hermano cambie la queja por la adoración te digo otra cosa deja la excusa no peques no le go de excusa no se ni oh pastor if I knew you could be like that I wouldn't come to what you want so the pastor be a liar and tell you that everything you're doing is good the ministry of life I have the ministry of God which is to say the truth y si aquí hay me dijeron que hay casi 170 personas si aquí hay si hay honesto tienen que reconocer que hay cosas que tienen que cambiar out of 170 if there's 100 that are honest they have to recognize that they have to change things this word is not for the good things you do it's for the things that you haven't done that's good that God wants you to do now it's your turn ya Dios te amó ya Dios te puso no Dios te recibió en su reino ahora te toca a ti now it's your turn seamos agradecidos we should be thankful y no nos conformemos como le estamos sirviendo a Dios and let's not be comfortable with how we're sitting porque hay gente que estarán diciendo pero si yo llevo pagando un precio tanto yo he hecho esto ya se mete un yudillo ahí pero yo también tengo una lista de lo que no has hecho como pastor yo te conozco sé lo que has hecho y sé lo que tú todavía no has hecho I know what you still haven't done no lo amo and I love you all lo amo I do pero el que me tiene dando esta pulgada lo amo más que yo y Dios quiere que escamos una pulgada más joven and God wants us to grow another inch in his spirit aleluya gracias a Jesucristo gracias Señor gloria a Dios tenemos un enemigo y el enemigo así como tenemos un Dios que nos ama hay un enemigo que no nos ama y que nos quiere robar lo que Dios nos dio no venda tu viña no te contamine con este mundo no te contamine con este mundo yo cuando le digo a mi esposa a veces cuando yo veo algunos que no me saludan o no me llaman o no me reciben la llamada cuando I say something don't say hi to me o don't call me o don't receive my call están hablando con otra gente y que no es de Dios y es no de Dios que triste verdad 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 que dejemos el olor flagrante por irnos detrás de la peste That we let go of the good smell. To go to what smells bad. That's sad. When there's a God that's calling us. For we can live in his glory. Holy and without stains. How good God is. I want you to bow your head. Father in the name of Jesus. We have preached your word. It's a message for we may wake up. Of being comfortable. That we have done ourselves. To not have to push too much hope. For searching for your presence. In this afternoon. I ask you for every life in this place. Including mine. Guíenos. Hacia toda verdad. To all truth. No permita. Don't let. Que ninguna mente. Any mind. De ningún corazón. En este lugar. In this place. Caiga en el conformismo. Al contrario Señor. On the contrary Lord. Aviva el fuego. De tu espíritu. En nuestro corazón. In our hearts. Y quita. Y quita. Toda contaminación. Toda contaminación. Todo pensamiento. O false. Que no sea. De acuerdo a tu voluntad. You're like. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Sabemos que has hecho muchas cosas hoy aquí. We know that you have done many things here. Pero nos despojamos de todo orgullo. We let go of all pride. Sabemos que sin ti no somos nada. We know that without you we're nothing. Tú eres el Dios de los cielos. You're the God of heaven. Tú eres el Dios todo poderoso. You're the all powerful man. Y sabemos que sin ti Señor. No somos nada. Bendice nuestros corazones. Y nuestras mentes. Y métanos Señor. En la hendidura de la peña Dios. Para que nada ni nadie. Pueda entorpecer. Lo que tú quieres hacer con este pueblo. Gracias por la visita. Quizás ellos estén sorprendidos Señor. Pero trata con su corazón. Toca su alma. Y revelate. Y dile. Soy yo el que te estoy hablando. La gloria es tuya. Y la amor es tuya. Gracias Espíritu Santo. Canta movilidad por aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Ayúdanos Jesús. Ayúdanos Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gracias Señor. Amén. Gracias Señor. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 tu dedicación. Gracias por ver el video. Hay un... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. , ¡ Aleluya, Padre, te pedimos que nos lleves con tu bendición, reprendemos y atamos a todo accidente del diablo, aleluya, bendice nuestro caminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, un canto y un malo victoria, dice él.